gente guancayo pone julito donde estábamos donde te vas a romper el ojo esta pasarela promete promete de todas formas en botín de oro nada más y nada menos así que gente porque no te pierdas esta noticia porque esta nota recontra pone mi estimado licita gente guancayo pone me encuentro con una de las ex integrantes de la chica peca una de las modelos guancainas obviamente orgullo guancaino con dalianita cómo está en julito después de los años años como estas hoy presentándonos un evento de modelaje si en el botín de oro un evento de modelaje exclusivo con las mejores prendas de guancayo disfrazado de mamá de acá cuantos años tengo que vivir porque la vida está para vivir presentando una ropa de mamá sí una ropa de mamita con mi pancita de seis meses será pues no sé no calculé bien el tiempo bien el tiempo pero bueno qué tal pero bienvenido una vueltita por favor a las mamitas que quisieran comprar su ropa dónde pueden venir bueno a la tienda pinino tienen que venir definitivamente tienda para niños no para niños y mamis a pucha tú no sabes la lindísima ropa que encuentras acá y da una modeladita para las cámaras de guancayo pone por favor lúcete porque tú eres una verdadera modelo y orgullo guancá obviamente a quien vienes a ver vienes a ver las modelos o a las chicas o quieres comprarle algo a tu enamorada quizás si hay para su talla lo compro para la talla del caballero mira tú para la talla del caballero quiere comprarle para embarazado o no o algo sexy quizás es guismayte algo sexy y anita a quien has venido a ver piensas comprar algo el día de hoy no sé estoy pensando pero por ahí se miran algunas prendas que me están gustando qué van a comprar chicas que piensan comprar algo sexy casual no nada a quien has venido a ver el día de hoy cuéntame para quien quieres comprarle una prenda especial no para nadie solo he venido a ver a las chicas me enteré que iba a ver un desfile y he venido a ver nada más cuál de todas las que ya han salido te apresa más linda yo creo que todas son lindas gente nos encontramos con Cristina dueña de una boutique cuéntanos qué es lo que venden hola chicos yo vendo tienda ropa femenina solo para chicas así es que quedan invitados todos me encuentro en el botín botín de oro están 24 así es que todas las chicas quedan invitados vengan hay súper descuentos la invitación está hecha entonces guancayo pone o no pone Cristina si pone cuéntanos qué es lo que traes ropa para de qué edad a qué edad bueno aquí en la tienda pidiendo los encuentros de la ropa desde cero desde los cero años hasta los 16 o sea tengo desde bebé hasta el adolescente encuentran tanto varón y mujer mixto qué novedades traes para nuestros pequeños por ejemplo tengo los ajuares que son de dos piezas o el ajua animalito que está de moda en estos ajuares en el plush recubierto muy bueno y a un buen precio a 65 el precio muy buen precio pininos están número 2 n 17 2 n 17 hola qué tal cómo están bueno los invitamos a que visiten suite my day ya saben que pueden encontrar los vestidos aquí desde 35 soles todo ahorita está en un 50% de descuento lencería fina disfraces y todo para que se vean rejes ahí está lencería importada súper económico y a 50% de descuento así que aprovechen aprovechen entonces la invitación está hecha suite my day no solamente lencería sino también vestidos a.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o